Tengo novia Me tienes enamorado Por eso es que te persigo Tengo novia, pero no puedo evitar lo que siento Te llevaré serenata Con mi música de viento Yo soy como los gallitos No canto, pero lo intento Tengo novia, pero si quieres la dejo mañana Si le das cuerda al muñeco En este fin de semana Mi relación se termina La herida luego le sana Tengo novia, pero tu cuerpo me trae de cabeza Y desde que te conozco Mi morra no me interesa Y nada más ese gusto Que ando pisteando cerveza Tengo novia, pero contigo si le pongo el cuerno Y que también se te antoja Este muchacho moderno Dime que si mamacita Para que veas que soy tierno Tengo novia Tengo novia, pero la neta Que tú estás más buena Y se te nota de lejos Que vales mucho la pena Necesito actualizarme Porque ella ya no me llega